Ha pasado una semana y debo decir que hay un 90% que ha cobrado ya con respecto a las horas que han trabajado en Río Blanco y falta un 10% que son la gente de Espacio Verde, son 19 personas. Hemos hablado con el Ejecutivo, pero dicen que no hay plata, a esto nosotros le debemos sumar que acá, por ejemplo, el Ejecutivo de esta municipalidad tampoco ha hecho los depósitos en el banco para aquellas personas que tienen para cobrar embargo judicial por alimento, al día de la fecha no han podido percibir. Con respecto a las medidas en sí, ¿cómo van a continuar? ¿Ustedes qué modalidad están adoptando? Hoy es paro sin asistencia, hicimos asamblea y después la gente ya se retiró a sus casas, la mayoría de los empleados acá en el centro cívico, este criterio ha sido adoptado con la gente del Collarón Municipal y nosotros obviamente le pedimos las disculpas del caso a los ciudadanos que no tienen nada que ver en este tema.